Hola a todas, espero que hayan pasado un hack muy bonito, listas para estudiar y continuar con lo que nos están enseñando de Lib de Blessing, trayendo el factor del shalom a nuestras vidas. Estamos con una interesante entrevista, estudiando la entrevista que le están haciendo a Ramnoach Orlobek, un gran educador en Yerushalayim, una persona muy entendida sobre cómo es la manera de pensar y de sentir de los seres humanos, un gran baal musar. La pregunta de hoy consiste en esto, ¿cuál idea o cuál concepto puede ser lo suficientemente poderoso para que las personas se motiven a elegir la paz sobre el pelear por cualquier cosa, aunque sean importantes? Entonces él responde así, la motivación normalmente tiene un componente emocional, La información en el sentido técnico no es suficiente para producir una reacción emocional. La información se queda en la cabeza, podrá hacernos mucha lógica, pero cuando estamos parados ante un problema, una diferencia, una diferencia fuerte, a veces eso no va a ser suficiente para que actuemos de una manera inteligente. Una persona necesita entrar en el hábito, desarrollarlo, de ver a los demás, de dónde vienen ellos, qué es lo que los mueve, qué es lo que habrán aprendido de su jinuj, cuáles son sus antecedentes familiares, cuáles fueron sus experiencias de vida, entender a esa persona en todo su contexto. Cuando una persona se puede detener y ve a esa persona en su totalidad, más allá del punto de sus diferencias con él, eso puede calmar las emociones y nos puede animar, nos puede empujar hacia un entendimiento mutuo. La Gemara dice que la Lajá sigue la opinión de Bet-Hilel sobre la de Bet-Shamay. ¿Por qué? Porque Hilel y sus alumnos decían las palabras que Bet-Shamay, repetían las palabras de Bet-Shamay antes de que ellos fijen su opinión. ¿A qué se refiere? Eso es lo que se llama active listening, o sea, el saber escuchar de manera activa. Rav Shlomo vuelve y explica, él pregunta así, ¿por qué el simple acto de repetir las palabras de una opinión opuesta hace que la Lajá siga la interpretación de Bet-Hilel? ¿Qué tiene que ver el ser cortés y educado con determinar la verdad? Cuando una Lajá se estipula, estás diciendo que estás llegando a la verdad de lo que hay ahí. Entonces, Raúl ve contesta que Bet-Hilel lo que hacían era repetir la opinión de Bet-Shamay en las palabras de ellos mismos para demostrar que ellos los habían escuchado, que ellos realmente entendían el argumento contrario. Y desde ese punto de vista, que era un punto ventajoso, ellos podían tener la habilidad de estipular su opinión, aunque no fuera la misma, obviamente era un desacuerdo, pero entonces su opinión ya tenía forma de entrar en la mente y en los corazones de los demás. Ellos estaban en desacuerdo, pero no peleaban por eso. Bet-Hilel tenía una oportunidad, una opinión distinta, pero eso no le impedía escuchar y analizar lo que el otro estaba diciendo. Entonces, si tú quieres llegar a un punto de paz en una discusión, primero tienes que aprender a escuchar a la otra persona. Entiende qué es lo que te está queriendo decir. No te precipites a juzgarlos ni a calificarlos. Convierte esto en un hábito tuyo y vas a ver cómo vas a lograr prevenir mucho, mucho más Glocket. Espero que les haya gustado. Ojalá que nos sirva mucho a todos. Nos seguiremos escuchando mañana.